preocupado y ocupado de buscar solución. Bien, Luis Cienza Borralde, sabemos que usted trajo un video, ¿no? Es que es donde está todo registrado, el asalto y cómo hieren a su mujer. Ocurre que por el horario y por lo crudo y duro de ese material preferimos no pasarlo, lo que no quita que usted nos pueda hacer un raconto de los hechos, ubicarnos en el momento, en el horario, en el día. Yo estimo que sabían que yo no estaba en el comercio, porque yo he tenido otros... Yo soy cristiano, pero siempre decimos, somos cristianos pero no tontos. Y nos han robado tantos que últimamente no he tenido más remedio que lo que no se debe hacer es hacer estar armado. Yo tenía que ir a una reunión, muy importante para mí, y 9 menos 20 salí para la reunión. No me había terminado de sentar en esa reunión que me estaban llamando desesperado, que mi esposa había sido baleada, que la asistencia no concurría, y ahí rápidamente en mi coche llego, encuentro a mi esposa en un charco de sangre. Pero a ver, deme tiempo. La asistencia no concurría, ¿por qué? ¿Porque estaba demorada? ¿Por qué? Porque no llegó nunca. Porque no llegó nunca. Le sigo explicando, le adelanto. La parte jurídica de Cambado ya ha tomado partes en el asunto y ha hecho la demanda por esto. No llegó en ningún momento. ¿Quién hizo la llamada telefónica a la emergencia? Herida. Herida. Levanta el teléfono y comienza a pedir que, por favor, que es ocia, que está en tal lado baleada. Y en ningún momento llegó la asistencia. ¿Cuánto tiempo después del incidente llega usted? Y debo haber llegado, y no menos de 14 minutos o 15. ¿No había nadie más ahí que pudiera asistirla? Usted sabe que el comercio estaba lleno de gente afuera y nadie atinaba ni tan siquiera hacerle un torniquete para parar la hemorragia de sangre que tenía. Y bueno, yo fue lo primero que hice cuando llegué y la trasladé rápidamente a la sociedad médica, que demoré otros 10 o 11 minutos. Eso que usted plantea, que estaba lleno de gente el negocio y, sin embargo, nadie atinó a nada. Hay como un estado de shock, supongo yo, que es la explicación detrás de esa... Porque no es indiferencia, es como... La gente se vuelve anodina en ese momento. Es como que queda... No sé, ¿qué les parece a ustedes? ¿Que eso tiene más que ver con miedo, con shock? Porque no creo que sea indiferencia, ¿no? No, no, yo creo que indiferencia no. Creo que los uruguayos todavía a eso no llegamos. Puede ser que lleguemos, pero creo que no, que seguimos siendo todavía una sociedad muy solidaria. Pero claro, yo me imagino estar en una situación de ese nivel de agresividad y de violencia y ver a una persona herida y me parece que me quedaría en estado de... Y además uno sabe... Yo en el fondo pienso, yo no tengo que tocar a una persona herida porque me enseñan de todos lados que no se puede mover a una persona. Bueno, pero lo del torniquete que lo hemos visto y escuchado hasta el hartazgo... De acuerdo, pero en esos segundos, en esos... no sé lo que había, no sé, pero... Por lo menos estaban ahí acompañando moralmente. Se desmayó. Porque también les apuntaron a la cabeza a ella. Pero con respecto a lo que preguntabas y lo que dijo Graciela, siempre nos dicen y nos enseñan que no toquen al herido, aunque lo del torniquete suena lógico, de repente uno con el miedo de la situación, con la sorpresa de la situación, no atina tal vez a hacer eso. Yo no me gustaría poner a la sociedad uruguaya como que es apática de estas cosas, porque me parece que no lo es. Creo que sí hay un tema de quedarse paralizado ante estas situaciones y ante otras situaciones de mucho menos... O sea, que son mucho menos graves en el momento. Lo de no tocar al herido es cuando puede haber habido un golpe y los huesos y la médula, pero a ver, no en una herida de bala donde hay que tener un sangrado. Está claro, pero imaginate que en ese momento, yo no creo, coincido con Graciela, me parece que estemos en un momento donde se ignoren ese tipo de situaciones. Es más el yo que decir, bueno, ¿qué hago? que todo eso. Sí, sí, quedar ahí. Tendríamos que, lo que pasa que tal vez, y no por esto de decir, bueno, no por aceptar la violencia, no quiero decir que aceptemos que hay violencia, entonces aprendamos. Entonces hagamos primeros auxilios todos. Tendríamos curso de primeros auxilios, pero capaz que no por un tema de violencia, sino también por accidentes, accidentes, etc. Por los domésticos. Podríamos todos conocer o tener más idea de qué hacer en cada caso. Bien. Lo que sí me extraña es que no haya aparecido la asistencia, o sea, yo realmente no puedo creer, porque vienen por un dolor de oídos, o sea, no lo entiendo. Bueno, pero como usted planteó, están investigando, ¿no? Están en manos de la justicia. Bien, perfecto. Perdón, su mujer. Ella está en recuperación, la bala no se le va a hacer extraída, porque está en un lugar sumamente peligroso. Está entre dos arterias. Una es la femoral, y entonces prefieren no intervenirla, porque más el daño que van a hacer interviniéndola, hasta que esa bala quede capsulada en esa zona. ¿Y no se mueve? Por ahora no. Por ahora no. Ella el lunes tiene cirujano. Pero quería ampliar a las palabras de ella. No se debe, yo soy profesor de educación física, no se debe tocar un fracturado o alguien con un golpe en la cabeza. No tiene nada que ver con una herida. Con una herida se debe rápidamente... A lo que voy es, la población no lo sabe. No, no, obviamente. Y creo que es más que nada por ignorancia nuestra de no saber qué hacer ante una herida, que por indiferencia. No, pero exactamente. La indiferencia del pueblo uruguayo no es así. Lo que sí nuestra indiosincrasia hace a que hoy por hoy no colaboremos en mejorar la seguridad por aquel dicho, no te metas, no me meto. Eso sí debemos corregirlo. Porque este país lo debemos defender con uñas y dientes, porque nuestro principal ingreso de divisas es el turismo. ¿Y el turismo por qué venía acá? No por la infraestructura que tengamos. Venía por la tranquilidad. Pero si nosotros hacemos correr en el mundo entero de que hoy es un caos la delincuencia acá, también vamos a matar la gallina luego de oro. Entonces, ¿de qué manera lo defendemos? Uniéndonos todos y dejando de lado el no te metas. Bien. Si bien cada vez escuchamos más casos que tienen que ver con esto, con el crimen, con los copamientos, con los robos, tampoco, también es cierto que no todo el mundo ha vivido la experiencia, ¿no? Que por más que uno escuche que le pasa a fulano y me engano, no todo, por lo menos tal vez la de la calle, la chiquita de la calle. Pero un copamiento, ¿cómo fue? ¿Partir a la primera experiencia, Catiuja? Sí, sí, para mí fue la primera experiencia y espero que sea la última porque fue un momento espantoso. ¿Lleno al restaurante? Estaba como hacía tiempo, no estaba el restaurante, justo estaba lleno. Nosotros tenemos más o menos para 50 personas y faltaban dos mesas por llenarse nada más. Y estábamos trabajando normal, como cualquier otro día. Y de momento yo pensé que era una broma porque entró una pareja amiga y yo la veía a ella que ya estaba, ella es de color y estaba pálida. Pero yo dije, ¿qué le pasó a Lady? Estaba el muchacho atrás de ella con la capucha, que la tenía apuntándole el cuello. Ahí reaccioné, toqué el botón de pánico. Uno de los ladrones, el que estaba más nervioso, que tenía una escopeta. ¿Para cuántos eran? Eran cuatro y en el auto quedaba uno, así que en total eran cinco. Entró con mucha violencia hacia el fondo del salón y empezó con malas palabras. Y cuando decía usted, yo tenía mucha violencia, ¿qué es mucha violencia? Y malas palabras y te volamos la cabeza y te apuntaba con el arma porque te apuntaba. Yo tenía uno, estaba mi esposo, la moza que está embarazada de ocho meses, y estaba yo en el medio, yo tenía uno que nos apuntaba a la cabeza. Tenía al otro de frente del mostrador, que entonces uno me decía, tírense al piso. Cuando nos tirábamos al piso, el otro te decía, levántate que te vuelo la cabeza. O sea que no tenían, no estaban muy organizados. No, no estaban muy organizados, no estaban muy organizados, pero sí muy violentos. Muy violentos, tiraban copas y botellas, pasaron por la mesa y arrojaron al piso. Mientras que levantaban las carteras, los celulares, las billeteras de los clientes que estaban. A ver, dame un momentito, Catiusca. Graciela, vos esa noche habías salido de parranda con tus amigas. No, de parranda no, fui a parranda. Ay, Dios mío. Y se te dio por ir a comer al restaurante de Catiusca. Sí, se nos dio por ir a comer al restaurante. Porque es divino, porque una tienda en barro. ¿Me las imagino? ¿Cuántas amigas eran? Unas cuantas, creo cinco. Me imagino esa mesa, no sé, brindando, riéndose, celebrando lo que haces para celebrar. Comentando la obra, comentando la obra. Y yo estaba de espalda a la puerta, o sea, quedaba como de espalda a la puerta de entrada. Y tenía, hay un espejo, hay un espejo en el salón. Y el robo lo vi a través del espejo, como quien dice. ¿Pero te quedaste quietita ahí? Como gurí cagado. ¿Pero no te fuiste al piso cuando dijiste? No, porque yo no escuchaba, porque yo estaba lejos de la puerta de entrada. Lejos de la puerta de entrada. Cuando una amiga me dice, están robando. Y la muchacha de la otra mesa tiró la cartera al piso, porque están robando. Ahora, ¿la tiró quieto? ¿Onda lleve a ese lado o la escondió? No, no, la tiró. La tiró. ¿La escondió? La escondió. O sea, cuando los vio, porque fue una cosa... Tírense entonces al piso, que estoy re quemado, estoy re quemado, no me importa nada, los mato a todos. Te quemo, te quemo, te quemo. Era una cosa que vos decías... ¿Pensaste que llegabas hasta ahí? Pensé, pensé, sí. Porque al señor que estaba al lado, se la pusieron acá. Y era, así, así. Sí, era así, era un abanico. El arma era como una cosa como... Estaban todos los comensales quietitos, o alguno se quiso hacer el guapo... No, gracias a Dios, porque el tema es ese. De todas las papiñas que he tenido, que han sido entre dos o tres compañeros que hemos estado, más o menos les conozco la personalidad. Ahí eran 40 personas. Que no conocías, claro. Que yo qué sé si alguno no tenía ganas de hacerse el héroe, como dijo el otro día Washington. Digo, gracias a Dios que no estaba Washington. O alguna mamá de las... ¿Había niños? De alguna mamá de las criaturas. Yo me le tiro encima a mi hijo y a mí baleame. A mi hijo no lo tocas. Claro, pero seguramente te baleaban a vos y a otras más. Sí, y además, la policía demoró una eternidad. Pero además de eso, yo agradezco que esa noche demoraron una eternidad. Porque la policía, señor jefe de policía y señor ministro, no tienen un protocolo para cuando hay rehenes. No están preparados. Así que hubiese sido una carnicería. Ahí no sacaban en bolsas de residuos. Sí. Así. No hay protocolo. Bueno. En jefatura y en la comisaría de mi barrio. No hay. La policía no está preparada para enfrentar una situación de posibles rehenes. Cuando llegaron ya se habían ido. Sí, ya se habían ido. Imagínense esta situación. Porque si yo hubiera estado con mi hijo, claro, te tirás arriba, te balean y se le acabó. Lo que instintivamente te sale la garra, andas a ver lo que sos capaz. Bien. Imagínense esta situación. El que llamó a la policía, de hecho. El hombre va comiendo con su familia, ¿no? Mujer e hijos. Va al auto a buscar algo. Entra al auto, saca cuando va a entrar al restaurante de vuelta. Ve todo lo que está pasando. ¿Sabes lo que es estar de afuera y ver que tenés los encapuchados armados, armando el escándalo? ¿Tus hijos va ahí? Tenía el nene de tres añitos adentro. ¿Te das cuenta? No, y aparte... Cuando vos dijiste lo del botón de pánico, ¿qué significa eso que activas el botón de pánico? ¿A quién se activa? Porque me quedo pendiente. Claro, la empresa y la empresa avisa a jefatura. Pero antes de tocar el botón, ya Gonzalo, desde afuera había llamado a la policía. No habían entrado. ¿Cuánto demoraron en llevarlo? Y habrán demorado como 15 minutos. 15 o 20 minutos demoraron en llegar. Entre lo que duró el robo, que uno pierde. Eso después del robo. El robo te debe haber parecido una eternidad, pero ¿cuánto...? No, el robo para mí fue como 5 horas. Claro, ¿cuánto duró en realidad? En realidad creo que el robo demoró como 5 minutos. 5 minutos no más. Y después 15 la policía, así que se fueron como 20 minutos en lo que llegó la policía realmente. Y otra cosa que quiero destacar, yo hacía 10 minutos más o menos que había puesto el trasero en la silla. Y las calles estaban vacías. Y justo era una de las cosas que decíamos, no hay nadie en la calle. ¿Por qué la policía no cerró calles? Ya que no tienen un protocolo, según señor ministro, póngase las pilas, hace 5 años que está de licencia, póngase a trabajar. Graciela. No hay un protocolo. Bueno, no lo insulté. Discúlpeme, no lo insulté al señor ministro. Dije señor todavía, que mi padre, señor, el señor... Bueno, bueno, bueno. Que hagan un protocolo, que si no tienen ese protocolo de enfrentarse a posibles rehenes, ¿por qué no cerraron las calles? ¿Pero cómo cerraron? ¿Para qué cerraron? No entiendo. Es para que los chorros no se escapen porque por alguna calle van a salir. Es más, había un vecino que sacó fotos, había una cámara, un vecino que salió a fumar, que tengo la foto acá del vecino que estaba mirando todo. Era un show, el tipo se habrá imaginado que una película. ¿Están todos encapuchados? No, no todos, había gente que estaba... Habían dos que tenían capucha, como el que yo tenía al lado, pero los otros no, no tenían capucha. Bien, y este le tomó foto a alguien que es reconocible en... No, le sacaba foto al auto que estaba esperando. Matrícula y todo eso. No, matrícula no se veía porque la intendenta podría hacer un poquito de trabajo, ya que pagamos. La iluminación, tener las calles iluminadas para que se pueda ver. Así que a ver si nos ponemos a laburar, porque están de licencia hace rato, querido. Graciela, por fin, yo entiendo que pasaste un momento horrible. No, que se dejen de joder, no se podía ver la matrícula. No vino la policía, la ambulancia vino cuando se le cantó. Había una embarazada de 32 semanas, pudo haber parido ahí, porque te puedo asegurar que la atendimos adentro y la atendimos afuera. Y la ambulancia no venía. Y la policía ni siquiera entró adentro del local a preguntar, a ver, hay alguien que... No he herido de bala, porque yo me puedo sentir mal de otro tipo. Yo sufro de ataques de pánico. A Cate le di una CEPRAS porque estaba en un ataque de histeria. Y había un señor que le habían hecho un bypass. Está clarísimo. Y a ver, estamos de acuerdo que hay muchísimo por hacer todavía en la materia. Pero no ganamos nada. Hoy estamos tratando de abordar estos hechos en concreto y ver cómo podemos manejarnos mejor cada uno de nosotros en situaciones. La policía dice que no entró porque nosotros... Eh, eso lo leí. Eh, sí, porque nosotros... Contaminar el... Contaminamos la escena. A ver, ¿qué escena? Los tipos no tocaron nada. Lo único que hacían era apuntar con una mano, con el arma y con la otra agarrar las cosas. No tocaron nada. Así que equivocaban. ¿Huellas? Sí, pero con las carteras de los clientes no se tocaron nada. ¿Qué se llevaron? Este, bueno... Primero habrán ido a las cajas. A la caja. Se llevaron 30 mil pesos. Este, dinero que tenía mi esposo en el bolsillo porque... Lo increíble es que le decían, dame la plata. Él sacó la plata del bolsillo y entonces el otro decía, a ese sácale más porque se tiene más. Este, eso era lo increíble. Este, como si supieran. Este, y bueno, celulares y las carteras de los clientes, el monedero, todo. ¿Alguno de ustedes dijo, quédense tranquilos? ¿Alguno asumió el liderazgo de querer calmar a los demás o nadie abrió la boca? Yo sí le decía al que tenía al lado que por favor no tocara la embarazada, que no le hiciera nada. Que era la que me preocupaba porque estaba muy nerviosa, Vanessa. Y yo era lo que decía, no la toquen, no le hagan nada, por favor, que está embarazada. Eso era lo único que yo decía porque era lo que me daba por decir. Pero en los nervios, este... Tú me dices ahora, yo recuerdo que el que tenía al lado estaba con la cara tapada y del frente no. Pero los rostros, no los veo, no los tengo. Claro. No los tengo. ¿Tenían los rostros así de los comensales, de tus clientes? Sí, sí, porque son asidos, son clientes que van seguidos. No, no, el rostro en ese momento, digamos. ¿Te quedó grabado alguno en particular? No, 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 la verdad que no. No, porque fue todo como, qué sé yo, no sé, es como estar en una película y no poder creer lo que te está pasando. ¿Se enojaron con alguien en particular? No. ¿Los ladrones? No, 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 no. ¿No? No. ¿Sí? ¿Con el fondo? ¿Con quién? ¿Con el señor que estaba en la mesa al lado, el señor mayor? Estaba para el otro lado. Con ese señor se ensañaron mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos dice la policía, a quienes tenemos algo de alguna que otra rapiña, no mirarlos a la cara. Y el señor, no sé, se ve que en algún momento cruzó la mirada con este tipo y el tipo le dijo, ¿qué problema tenés? ¿Qué problema? Te quemo, te quemo, te quemo, ¿eh? Bajá la cabeza, bajá la cabeza. Porque el señor, no sé por qué levantó la cabeza, qué sé yo, cosas. Y bueno, ellos en realidad reaccionan porque saben que mirándolos a la cara nosotros los reconocemos, que era el único que estaba sin capucha, el de Campera Negra. Sí. El de Campera Negra. Eso es lo increíble, que habían unos con el rostro tapado y otros que no. Cámaras obviamente no tenías. No, cámara no tengo ahora. ¿Vas a poner ahora? No, ahora cámara, portero eléctrico, todo. Lamentablemente ahora tenemos que trabajar a puerta cerrada, es decir, que los que estamos prisioneros somos nosotros y ellos están libres, porque ellos están libres. Ahora voy así, tengo dos puertas que voy a traer con la reja cerrada, el portero, y hay que trabajar así. ¿Fue menos gente desde ese día? Sí, fue menos gente, sí, sí, fue menos gente. ¿Y a su negocio? Horrible, bajó. Por varias razones. Al tener que comenzar a trabajar a puerta cerrada, no arriesga a la gente a que usted lo esté atendiendo afuera. Claro. Y aparte usted sabe que en un supermercado se compra con un producto. Sí, porque, perdón, cuando te atienden afuera, como en las farmacias, cuando es de noche y demás, vos estás realmente viviendo para todos lados porque estás sacando el dinero para pagar, estás adquiriendo algo que te lo pueden también robar. Sí, para el consumidor, para el cliente, es embromado. Por más que entendemos perfectamente el por qué, estamos en estas situaciones. Y en un autoservicio peor porque se compra por impulso. Usted va a buscar un artículo y lleva tres o cuatro más. Y al estar afuera, específicamente lleva lo que necesitaba. Y después, los botones de pánico y de espanto no dan ningún tipo de resultado. Mi esposa logró, si usted logró acá ver las imágenes, ya herida, apretar el botón de pánico, que va directamente a una empresa de seguridad y ellos trasladan a jefatura. La policía llegó a las 1 y 20 de la mañana a la española, a emergencia de la española. Y esto está comprobado. 1 y 20 de la mañana, investigaciones, llegó a la española. Y el botón de pánico, el de espanto, a veces los pone más violentos. Porque se activa una alarma muy fuerte, es una sirena muy fuerte, que los pone más nerviosos y ahí comienzan a tirar. No hay duda. ¿Vos no dudaste en apretar ese botón? Sí, pero no se siente el botón de pánico. El de pánico va directamente a la central. Va directamente a la central, sí. Por eso ahí no suena nada. No, yo cuando lo vi, puse el dedo, toqué, fue un segundo. ¿Te vieron hacerlo? No, no me vieron hacerlo. No. Por suerte no. Vamos a saludar a Beiro. Beiro, ¿estás ahí? Buenas tardes, Victoria. Un gusto saludarte a ti y a todos. Y justamente debatiendo acerca de estos copamientos violentos en restaurantes, la pregunta para todos en casa es, ¿tenés miedo de salir a cenar con tu familia? Nos podés enviar un SMS al 1212 con la palabra boca1 si pensás que sí y boca2 si pensás que no. También pueden enviar sus comentarios vía mail a estabocasmia.com o comunicarte a través de nuestro Twitter, arroba estabocasmia12, también a nuestro Facebook, estabocasmia12. Y si querés que tu comentario esté al aire en pantalla para poder leerlo desde aquí, podés también enviar un mensaje de texto con la palabra boca, dejas un espacio, después el mensaje y lo mandás al 1212. Yo imagino que asumir, vivir a puertas cerradas por la delincuencia es algo que a priori nadie, no lo sé, bueno, es debatible. Ahora, si tenés hijos chicos, capaz que ahí ya lo podés llegar a pensar un poco más, ¿no? Pero alguien se tiene que ir, o ellos o nosotros. Pausa y ya venimos. Bien, en un ratito le pedimos a Vero la votación. Fuiste aludido porque Graciela, cuando hizo el reconto de la experiencia del copamiento en el restaurante, dijo, menos mal que no estaba Washington, porque vos qué hubieras hecho ahí. No, no sé qué hubieras hecho, pero lo que pasa es que yo entendí lo que quise decir. Claro, pues te impusé una charla con esto. Lo que pasa es que, nada, te puede pasar que tengas una reacción de repente medio intepetiva, que te desmadres y que sientas que la injusticia es tan enorme lo que está pasando que quieras repeler la agresión y que armes un zafarrancho, porque es verdad. Yo, la verdad, me arrepiento alguna vez en cosas callejeras menores, he tenido reacciones de... De resistencia, por lo menos. Sí, de repeler y... Que lo primero, viste, que dicen es no te resistas, pero bueno. Lo que pasa es que es muy difícil, porque si te... A ver, no estás en una situación normal, estás pasando afablemente con unos amigos, un lugar lindo, disfrutando, se te desmada, se te desmadra la situación. A ver, y en la calle es tanto más dramático esto, ¿no? Digo, un robo en la calle, porque esto es horrible. Ahí, además, es una situación de... Nunca me pasó, pero imaginate cuando te roban en la calle, que todavía es más la fragilidad. No sé, cualquier tipo de reacción humana puede suceder y por eso, nada, estamos con la violencia a todos. A ver, la ley de Talión decía ojo por ojo y diente por diente. Y creíamos nosotros, los abogados, creímos que había sido un retroceso. Es verdad que es un retroceso. Es verdad que es un retroceso notorio, porque vos, al que te hace algo, vos... Ahora, ¿cómo se arregla el mal rato de esta señora? ¿Cómo se arregla el mal rato que pasó a esta gente? ¿Cómo se arregla el plano emocional? Porque después, ¿sabés lo que pasa? Yo tengo una... No, iba a ir por ahí. Después, el pánico emocional que te queda... Porque yo, la pregunta que vos hacés, Victoria, yo qué sé, yo tiendo a contestar que uno tiene que tratar de seguir viviendo la vida a lo más normal del mundo, pero el impacto emocional es jodido, ¿eh? No tengo mucho para aportarte hoy, te pido disculpas. Yo quiero aclarar una cosa, pero Álvaro, quiero aclarar una cosa de las que dijo Graciela. Yo entiendo que Graciela está, además, por su personalidad, de que ella es muy guerrera, etc. En este caso, le pasó a ella y puede estar un poco caliente, lo que sea, un poco o mucho. Pero no es cierto que no existe un protocolo de actuación policial, existe una guía del procedimiento policial. Eso lo dijo el otro día el presidente del sindicato, ¿eh? Lo dijo en el corte. A ver, existe una guía del procedimiento policial y existen convenios internacionales ratificados por Uruguay, asistime Washington, ratificados por Uruguay en caso de toma de rehenes, etc. O sea, tampoco diga que los procedimientos policiales no hayan sido buenos, que haya habido errores sobre actuación, lo que sea, como pasó en el correo, no vamos a discutirlo. Pero tampoco digamos que no hay cosas que hay y que las hay por decreto y por ley. Cuida jefatura, que esté por ley, bárbaro, pero que se los enseñe. Pero capaz que el hombre ni siquiera lo sabía, pero existe la guía del procedimiento policial actual, aprobada por decreto en la época de turné. Fantástico, que se las enseñe. Y este... Pero la guía... Yo lo que estoy diciendo no me maten, porque me quieren matar. Yo no lo tengo que decir, es que el decreto está, que la guía del procedimiento está, que la ley orgánica policial está, que todas las normas jurídicas están. ¿Marcos jurídicos hay? No las aplican. Está bien. ¿Marcos jurídicos hay? A la comisaría, no la usan, no la tienen, no saben qué carajo hacer. No tengo más para decir. Pero me permiten, Álvaro. Yo redondear una cosa nomás para traer un poquito de paz a esta reunión. No, sinceramente, en respuesta a la pregunta que le estamos planteando a la teleaudiencia, yo reivindicaría que sí, que salgamos con nuestra familia, que no le demos la batalla ganada a la delincuencia, porque lo peor que puede pasar es que por deficiencias del sistema terminemos dándole la batalla ganada a quienes están en contra del sistema. Realmente tenemos que tomar, como esto son situaciones muy desgraciadas, pero que aspirar a que sean esporádicas para pensar que con el margen de probabilidades no nos va a pasar nada. A ver cómo viene, Vero, la votación. Hasta ahora, 90% de quienes opinan desde casa dice que sí, que tienen miedo de salir a cenar con su familia y un 10% que no. Tiene miedo, tampoco es no salgo. Tiene miedo, pero tal vez se ponga, no, se ponga de la antibala y diga, no nos van a ganar y salga igual. Tampoco hay que ponerse la antibala. Creo que hay que actuar. No, lo que dije, la antibala es metafórico. Pongo actitud de que conmigo no... Yo anoche, debe haber sido anoche porque lo escuché en el informativo de las 7 de la mañana, fueron a una casa en La Teja, tres o cuatro delincuentes coparon una casa y se sentaron a cenar bajo revólver porque la familia estaba cenando, era la hora de la cena. Entonces, estas cosas, y bueno, estas cosas, yo lo que creo que hay que tomárselas con mucha seriedad, creo que no hay que pensar que esto es esporádico, creo que la delincuencia muta, la delincuencia tiene distintos... Bueno, el copamiento no es nuevo, es viejo el copamiento. No, no, pero la frecuencia... No, el tema es que los restaurantes, tal vez todavía no hayan llegado. A ver, la frecuencia, el problema, a ver, siempre hubo robos, siempre hubo robos, todo eso ya lo sabemos. Pero el problema que estamos sufriendo es, para mí son dos fundamentales. Uno, la frecuencia, aclaro, Eleonora, que no lo dije, mientras nos estaban maquillando, pero esta antenoche me robaron otra vez en el fondo de mi casa y a dos vecinos más. Así que nos tocó a tres. Pero para Graciela, ¿cuántas veces han que te roban? Cinco, y los vecinos de al lado, tres. Yo no sabía que los vecinos... Ahora, yo vivo con las puertas cerradas del fondo, y ya no sé más qué poner, no me digan qué más, porque no tengo más nada que poner. Entonces, llamo a la policía y vienen investigaciones y me dicen, ya lo conté, lo voy a volver a contar. El otro día subí un taxi y me dijo, ¿Usted es la señora que le roba por el fondo? Además, ven cómo es visto este programa. Y mire, nos hacen ir uniformados. Perdón, podrían decirte usted la que está con la calle, cualquier otra cosa podrían decirte. Pero ser famosa, porque son las que te roban por el fondo, es horrible. Pero es un taximetrista. Es un taximetrista. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es tomarse las cosas en serio, pensar que vamos a tener la evolución. Lo mismo que hablábamos a los días de narcotráfico, narcolavado, parecía que acá el urbónico va a llegar. Sí, muchachos, va a llegar. El tema es que tenemos delincuencia no profesional, porque también en la delincuencia hay profesionales, y tenemos una policía que no está entrenada con un Ministerio del Interior que no está respondiendo y no es una valoración política, es objetiva, que además, lo decía Graciela en el corte para calmarla un poco, que si a lo votaron, digo, no, a los ministros no los votan. ¿Por qué? Porque el régimen democrático está pensado muy bien. Los ministros son los fusibles. O sea, si falla, las autoridades políticas, que sí son votadas, tienen que tomar las decisiones. Ahora, si se mantiene la persona que ha demostrado, no sé si es culpa de él, pero bueno, soy responsable. Soy responsable. Déjame terminar. Déjame terminar. Yo no te interrumpo. No se delegan responsabilidades, se delegan tareas. El responsable es él y su secretario también. Y encima me dicen que los próximos cinco años voy a tener a los mismos, perdoname. Entonces la gente pierde confianza en la institución. Bueno, pará. La primera medida, y es lo último que voy a decir, la primera medida que yo tengo en mi protocolo, y bueno, si vos hablas siempre también, en mi protocolo es no llamar a la policía cuando hay posibilidad de rehenes, porque no sabes cómo va a reaccionar el delincuente que está adentro cuando vea a la policía afuera. Déjenlos que se vayan. Es tan sencillo como eso. Bueno, pero eso que no hay que llamar a la policía, ¿dónde lo sacaste? Yo, por sentido común. A ver, lo que yo... Bueno, cuidado, cuidado, porque a ver... No, si están copando con una posible situación de rehenes, piénsenlo muy bien lo que van a hacer. Perdón, yo lo único que quiero decir es lo siguiente, a ver. Si hay un tema que a los uruguayos les preocupa, ese es de la seguridad. Sí, claro. Si hay un tema central, es este. Yo tengo la esperanza, y quiero mirarlo por el lado lo más constructivo posible, porque nada, porque quiero vivir así, porque si no, no hay manera de encarar las cosas en la vida. Lo que digo es, en el Uruguay el tema de la seguridad nunca había tenido la importancia que tiene ahora. Los patrios políticos, todos están trabajando en torno al tema de la seguridad, y no hay gobierno y oposición, están todos en alguna medida elaborando propuestas y contrapuntos. Pero a ver, la inseguridad cambió porque lo que cambió es la realidad acá y en el mundo. Tampoco es que algunos fueron menos operativos que otros, o más burros que otros. De acuerdo. Cambió la realidad. Nunca sabremos cómo estaríamos. Pero pará, déjame terminar, Graciela, por favor. Entonces, lo que digo es, capaz que hay una oportunidad, capaz que hay una oportunidad, no importa, cada uno tendrá su corazoncito, Graciela y compañeros, está todo bien. Pero lo que quiero decir es que pareciera ser, pareciera ser que por primera vez el tema de la seguridad, todos nos hemos llenado la boca hablando de las políticas de Estado. Y es una gran boludez porque en los hechos no es una cosa muy concreta. Tengo la sensación de que el reclamo ciudadano, el reclamo del comerciante, es tan enorme este tema, que nada, que le explotó al partido de gobierno y le explotó a la oposición. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Cuidado con la boludez, porque acá la boludez típica es, tiene que haber una nueva legislación, las leyes no van a arreglar nada. Las leyes no van a arreglar nada. Lo que va a arreglar, lo que va a arreglar es una praxis distinta con un grado, yo diría, de profesionalismo distinto, con una calificación de una policía distinta y seguramente también con un grado de involucramiento colectivo distinto. Ahora, y remato acá, no le pidamos, porque este es un discurso mío muy personal, no le pidamos a la gente que se defienda. No señor, para algo, este es un país donde pagamos impuestos para que haya gente que haga esa tarea. Déjame agregar una cosita a todo esto que dijo Washington, es no solamente desde las autoridades policiales o desde la órbita del Ministerio del Interior se trabaja en el tema seguridad. El tema seguridad es interinstitucional. Hay muchas cuestiones involucradas, entre ellas lo educativo, lo sanitario. No sé, si seguimos viendo el tema de la seguridad solamente pensando en la policía, en el Ministerio del Interior, no vamos a arreglarlo en ningún caso. Ni este, ni el que viene, ni el otro. Usted, Washington Abdala plantea que no hay que pedirle, que las leyes no van a cambiar, que en realidad es otro camino donde se puede hacer una diferencia. ¿Usted qué pide? Washington sabe que hace 14 o 15 años que trabajo para la seguridad. He perdido horas de mi familia, él lo sabe. Y he recorrido el Uruguay entero y he salido al exterior a capacitarme. Fui a Puerto Rico, fui a San Pablo, fui a Porto Alegre a capacitarme en este tema. El tema es que cuando se acercan las campañas, las elecciones, todos los partidos políticos ponen en su plataforma que hay que trabajar en la seguridad. ¿Cuántos años han pasado sin que se haga nada? ¿Cuántos muertos ha habido? ¿Cuántas personas que han quedado inválidas? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántos comercios cerrados por el temor sin que se haga nada? No, hay que hacer. Y hay soluciones para esto. Hay soluciones. Pero que hay que agarrar, discúlpenme la frase no muy catedrática, el toro por la guampa. Porque él sabe que nosotros hemos tirado carpetas a los vecinos de Montevideo de todo el país con sugerencias importantísimas y siempre se han rebotado diciendo que son anticonstitucionales. No es constitucional que no nos den seguridad. Dime una, porque usted dice que solucionan esa. Dime una, una. Profesionalizar a la policía. Pero profesionalizar a la policía. No queremos gente que no puede correr una tortuga. Bien. Hacemos una pausa y ya venimos. Muy bien, pero la votación cambió en algo en este rato. Sigue bastante similar. Ahora 89% de quienes opinan dicen que sí, que tienen miedo de salir a cenar con su familia y un 11% que no. Bien. Yo insisto que decir que uno tiene miedo no quiere decir que es un miedo que te paralice, que no actúes. Igual podrás salir, ¿no? Hay que dominarlo. Ahí está. Me gustaría una reflexión final de cada uno de los invitados. No, yo lo que pienso ahora es, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a seguir todo esto? ¿Cómo uno va a poder ir a trabajar ahora tranquilo y no pensar que te van a asaltar de nuevo? ¿Qué es lo que va a hacer el país, el gobierno? ¿Qué es la solución? Porque todos los comerciantes me parece que merecemos una respuesta, como también a las personas en la calle, porque no solamente los comercios, vas en un taxi, te asaltan, ya no estás seguro en ningún lugar. Me parece que hace falta una solución, pero urgente, ya. Porque, ¿qué van a decir? Ahora mismo, si en el restaurante me hubiesen dado un tiro, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa? No sé, yo salgo, cierro a las 2 de la mañana, en las calles no hay nadie, no hay un policía, no hay nada, no hay nada, no hay seguridad ninguna. Bien, Inza Orralde. Y que tenemos que unirnos todos a aportar cosas creativas, nuevas ideas, pero de todos, sin colores políticos, sin religiones, pero que rápidamente salgan soluciones, no seguir dejando pasar el tiempo, seguir destruyendo a nuestro país, lo dije anteriormente, cuidemos nuestro país de aquello que nos abastece de divisas y cuidemos a aquellos que aportamos durante todo el año, todas las obligaciones con el gobierno que merecemos que nos brinde la seguridad, que la misma constitución lo dice. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Y a ustedes desde casa, como siempre, gracias por estar ahí. Chau, chau. Chau, chau.